El aeroporto Hola, ¿qué tal? Primero vídeo en Madrid Acabamos de llegar al... ¡Qué bonito! Acabamos de llegar al aeroporto Y nada, te voy a ir ahora No sé, he intentado salir de aquí e ir para el centro, obviamente Y nada, te voy a ir ahora No sé, he intentado salir de aquí Niña... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya me acaban de decir que arriba hay un segundo piso. No me había dado cuenta. ¿Sabes que había pocas cosas? Bien, bien. No me había dado cuenta. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con Josh, lo que hemos... Un New Explorer, también. Lo que vamos a hablar ahora es la pequeña reunión que tenemos a Catro. ¿Qué queríamos, Josh? ¿Qué queríamos ahí? Pues bueno, pues llegó un poco así que no sabíamos lo que íbamos a ver, pero ha sido guay porque nos ha hecho una entrevista en una terraza súper guay, con piscina, gente muy loca que de hecho pensaban que éramos como famosos. Sí, 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 pábamos ahí, tres cámaras, vamos a nosotros. Y luego en la terraza que luego te entrevistaron a ti, a él me hicieron en entrevista, a él me hicieron en entrevista, a la terraza arriba, desde él, a mí no lo vi, donde la persona. Bueno, pues preguntarnos, veré de eso, a ver si cuando sube a este vídeo, está publicada esa entrevista, no lo sé. Ya, no lo sé. O si no, pues bueno, esa exuntarei, o que se sabe. E eso, que nos preguntaron, pues un poquinha de todo, como donde éramos, que no hablamos de nuevo y tal, como era nuestro día a día, como hacemos con el Xiaomi, tal, nuestro producto favorito, además. No tiene nada, sí, eso fue lo que pasamos así a primera hora de la tarde, después cada uno fue a hacer sus plans. Y ahora, pues nada, estamos aquí otra vez. En la cena Xiaomi. ¿Cómo voy a decir? El punto de encuentro. El punto de encuentro ya, el punto de encuentro definitivo. Nada, estamos a punto de quedar para hacer una pequeñita cena y hablar de mañana. De mañana hay cosas que se han deseado a mí, porque no es una príncipe o no es una cosa. Esto es así. Y nada, esto es todo. Chao. Qué leve. Bueno, hola rapaces, estamos aquí en el lobby del nuevo hotel, que teníamos ahora la reunión, la primera reunión, que bueno, ya tenemos diferentes mis fans aquí, de Rusia, de Coralia, de Madrid, de China, de India y demás. Estamos juntándonos aquí todos. Y nada, contarei vos a ver qué pasa, qué nos van a decir, porque vamos, estamos un poco así. Lo que voy a hacer ahora es traer vosotros desde este móvil a un nuevo, a un MIA 2 LIFE, a un MIA 2 LIFE, a un MIA 2 LIFE, así que, venga, ¿está preparados? Bien, cuidado, se ve bien. Gracias por ver el tiempo. Y asegúrate de que el club en este video también. Gracias, chicos. Hola. Hola. ¿De COVID es un país? ¿De COVID es un país? ¿Qué es lo que más? ¿De COVID es un país? 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 ¿De COVID? Gracias, gracias. Bueno, buenas, rapazes, estamos aquí. ¿Qué plaza era esta? ¿Qué plaza? ¿Estamos en Plaza Mayor? ¿Estamos en Plaza Mayor? ¿Estamos en Plaza Mayor? ¿Lo has entendido? Estamos en Plaza Mayor aquí en Madrid. Bueno, he decidido que este video ya está grabado en Dios a los likes. Y nada, voy a enseñar un par de clips para que nos vayamos atapando por el camino. ¿Estamos? 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 ¡Eh, my dear! ¡Oh, thank you! ¿Esta alisda? ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! Gracias por ver el video.